¿Cómo andan gente? Bienvenidos a este nuevo podcast. Luego de bastante tiempo, vuelvo con la sección de Grandes Guitardistas, donde trato de analizar el estilo de tocar y las virtudes hechas por varios héroes de este instrumento, algunos reconocidos y otros no tanto. Y qué mejor forma de volver a traer esta sección que con un verdadero peso pesado, no solo en popularidad, sino por su nivel para tocar. También es el primer guitardista argentino que analizo en el canal, uno de los 10 más importantes de nuestro país sin dudas, Walter Giardino. A diferencia de otros que he traído, de Walter ya se ha hablado largo y tendido, no solo en entrevistas, sino que en varios videos de usuarios de habla hispana, que hablan de música, ya han mencionado la calidad y la precisión técnica con la que cuenta el violero. No solo usuarios de Argentina, sino de España y del resto de Latinoamérica. Y eso es porque Giardino logró ser un ícono de la guitarra en todo el sur del continente americano, al haber traído un montón de sonidos y de recursos que, hasta ese momento, ningún otro lo había hecho. Pero vamos por partes. Para ser un breve resumen, Walter Giardino es principalmente conocido por ser el líder y el guitarrista principal de Herdata Blanca, la banda de heavy metal más exitosa en Argentina, y también una de las más desconocidas dentro de Latinoamérica. Desde 1985 hasta la actualidad, se ha mantenido como miembro fundador y ha grabado 11 discos de estudio con el grupo. Pero vamos a meternos en lo que realmente es interesante, su estilo de tocar. No por nada, durante toda su carrera, se lo encasilló como virtuoso o incluso como un elitista de su instrumento. Desde el debut de Herdata, editado en 1988, Giardino trajo un estilo de tocar que no existía dentro del metal argentino. No solo que no existía, sino que parecía imposible que algún guitarrista lo hiciera en algún momento, dadas las precarias circunstancias del género en el país. El estilo que me refiero es el de mezclar los riffs pesados y los solos del heavy metal con la melodía y el buen gusto de la música clásica, más conocido también como el metal neoclásico. Walter se luce, ya desde el álbum debut, tocando de una manera completamente más técnica, más veloz y de buen gusto que todos los demás violeros de la época que querían hacer metal or dog pesado, incluso más que papo si se quiere. Esta habilidad viene influenciada fuertemente por la escuela empezada por Ditchie Blackmore, líder de Deep Purple y de Rainbow, y específicamente en lo que es la parte de los solos por el solista Ingrid Malmsteen, como la gran mayoría ya sabrá. De Walter se nota, más el parecido con este último, por lo metalero de su relief y por la velocidad a la hora de ejecutar un solo, suponiendo que tendrá que ver con que es más contemporáneo el guitarrista sueco. Pero lejos de ser una copia calcada sin personalidad, Walter tomó la base de estos dos genios, de Blackmore y de Malmsteen, la adaptó a influencias de otros guitarristas, le agregó sus propios detalles y terminó logrando un estilo y una marca personal que tiene carácter propio. Obviamente que él por sí mismo no inventó nada nuevo, pero lo de que es solo una copia de los guitarristas neoclásicos es una mentira total. Además, dentro de los otros guitarristas que tomó como influencia, dicho por él mismo, tenemos a Angus Young, David Gilmour y hasta Stierry Bogan, todos ellos de estilos muy diferentes. Es más, el mérito de Walter no termina acá, porque no es nada fácil emular esta forma de tocar y hacerlo no solo a la perfección, sino aportarle un toque propio. Para el momento que sale el primero de Ardata, no había otro violero que toque con ese buen gusto y haga esa mezcla perfecta entre lo pesado y lo melódico. Osvaldo Civile no era el caso, Luis Escobar y Marcelo Simoni de Bloque tampoco, ni Walter Kurdi de Alacrame. Papo quizás era el único que ya tenía la pericia para tocar entre lo pesado y lo melódico en sus solos de guitarrista, pero lo de Giardino era llevarlo a otro nivel. Sobre todo en la velocidad, porque si con los otros apartados podría haber un debate, en lo que es la rapidez de los solos no hay vuelta que darle. Nadie hasta ese momento tenía esa habilidad, porque Civile podía tocar muy rápido, como demostró en los dos primeros discos de B8, eso está claro, pero no con ese nivel de técnica y precisión. Hasta ese momento, la figura del guitarrista de metal argentino era de alguien desprolijo y crudo para tocar. Walter se encargó de cambiar eso. Todo este aporte musical se puede apreciar muy bien en toda su discografía. Lo bueno de Giardino es que a medida que vas escuchando cada disco gordata, notás una evolución como músico, mejorando y puliendo su propia técnica disco a disco. Desde el debut, como decía antes, Giardino ya deja plantadas sus influencias y toca un heavy metal diferente para ese momento. Pero a pesar de que los solos en la onda de Malstim y Blackmore ya estaban presentes, su audio de guitarrista en el primer disco es más pesado y crudo que en otros trabajos, incluso algo desprolijo para lo que uno está acostumbrado a escuchar de él. Acá se notan mucho más las influencias de bandas de heavy metal clásico como Judas Priest o Accept. A la par que ciertos riff, algo más hardlockeros, incluso se da el lujo de grabar su propio eruption personal, llamado preludio obsesivo. Lo más importante del inicio de Walter como guitarrista es demostrar una capacidad compositiva superior al promedio a la hora de componer riff y en particular los solos, que no solo brillan por la ejecución técnica, sino por lo memorables que son. A su vez, demuestra un poco de variedad musical con el instrumental otoño medieval, donde toca un solo de guitarra acústica. Para magos espadas hirdosas, su técnica va en ascenso y se empieza a notar una mejora en el audio de su guitarra, en parte debido a que la producción es un poco mejor. En este trabajo se nota la inclinación del guitarrista en ir a fondo en el sonido de metal neoclásico, dándole mucho más peso a solos ultraveloces como se nota en la leyenda del Hada y el Mago o en Haz tu Jugada, dejando de lado la crudeza del disco anterior. Sin embargo, no solo se queda en el metal, sino que empieza a incursionar en tocar baladas, con el ejemplo definitivo por excelencia como lo es Mujer Amante, probablemente la canción más conocida del grupo. Giardino deja en claro su avance como guitarrista al ejecutar unas melodías y un solo muy acorde con la tranquilidad que quiere transmitir el tema, demostrando que su estilo no es cerdado para nada. Luego, con Guerrero del Arco Iris, Waltre llega al tope de sus capacidades dentro del metal neoclásico, tocando de una manera excelente y haciendo unos solos de una calidad insuperable. También la producción mejora considerablemente, logrando conseguir, por fin, su audio de guitarda característico, en mi opinión. En este disco se deja ver también un gusto por el hard rock más tradicional, como en los riffs de Ángeles de Acero y Abrazando el Dock and Roll. Otra cosa que quiero mencionar es que puntualmente en el solo de Noche sin Sueños le nota un estilo muy similar a Debbie Gilmore, cosa que encaja con las declaraciones que más adelante haría en entrevistas cuando lo nombra como influencia. Pero la demostración de que Giardino no es solamente un guitardista de heavy metal clásico que siempre toca lo mismo viene a partir del EP de 1993, El Libro Oculto. En estas cuatro canciones, Walter endurece su sonido y toca un metal mucho más pesado que lo que venía haciendo en los dos trabajos anteriores. Mechando con un riff de hard rock puro y duro, más lentos pero más sólidos, viene la fórmula de ACDC. Desde este año, el audio del violero, durante gran parte de los noventas, se inclinaría a este costado más pesado, cuyo pico se notaría en el disco Entre el Cielo y el Infierno, en donde incluso se da el lujo de meter un cover de Creedence Clearwater Revival, llamado Banda Viajera, demostrando nuevamente su versatilidad y que puede tocar el rock and roll clásico de toda la vida a la perfección. En este periodo, su técnica con el instrumento no se expandería demasiado, al menos es lo que yo noto, debido a que le dio prioridad a la dureza del sonido y de los riffs más que al virtuosismo. Eso no quita que en este periodo no haya solos increíbles, como el de las canciones Obsesión, Agor de la Bruja o Ordey de la Revolución. Sin embargo, a pesar de este cambio, la década de los noventas terminaría de una manera impensada para muchos, porque Walter volvería a sus orígenes y de la mejor manera posible. En 1998, con su banda emblema separada, edita lo que para muchos fanáticos es su mejor performance como guitardista, su propio proyecto solista, Temple. Este disco, bajo el mismo nombre, es un resumen de todas las habilidades y recursos de Giardino en la guitarra, pero potenciadas hasta el máximo de sus capacidades. Giardino toca desde el riff de Hard Rock bien marcados como sobre la ardalla y los amigos del campeón, pasando por baladas exquisitas como astróloga, hasta el virtuosismo prendido fuego en solos como los de Cacería o la Danza de Fuego. Tranquilamente con este álbum se puede consagrar como el mejor guitarrista argentino y nadie tendría problemas en decirlo. Su estilo llega a la perfección no solo en la parte técnica, sino que el audio de su guitarda suena mejor que nunca. A nivel guitarda, es el disco perfecto para definir a Walter. Entrada la década de los 2000, el músico rearma a Ardata Blanca y vuelve a su sonido clásico, obviamente potenciado y pulido al máximo, en discos como El Camino de Fuego, La Llave de la Puerta Secreta y Herdé Inolvidado. Todos discos no solo de gran calidad, sobre todo el primero, sino que en cuanto a lo técnico, es imposible reprocharles algo. A partir de esta década, Giardino ya está consagrado como un guitar hero nacional y uno sabía que comprar un disco de Ardata era sinónimo de, por lo menos, escuchar solos de gran calidad. Su último trabajo es en Tormenta Eléctrica, último álbum editado con Ardata Blanca, donde simplifica un poco su estilo y exprima al máximo el costado jardoquero, con diff y solos muy buenos, como en Rock and Roll Hotel, Buscando Pelea o Tan Lejos de Aquel Sueño. Bueno, pasando ahora al equipo de guitarras que usa Walter, acá no hay mucho para comentar porque, según lo que encontré, desde siempre se manejó con los modelos Defender, obviamente en específico con el modelo Stratocaster, del que maneja variantes tanto para el estudio como para tocar en vivo. Según leí en una página, el modelo característico del guitardista es la Fender modelo 70's Ray Shoe con sus variantes, de las que voy a dejar algunas fotos para que vean la continuación. Bueno, con esto llegamos a la parte final de este podcast. Walter Giardino es uno de los músicos más consagrados dentro de la música pesada argentina, teniendo un reconocimiento destacable, no solo por Data Blanca o por su proyecto solista, sino que también colaboró tocando como músico invitado para bandas de afuera como Mago de Oz y Ars Amandi, ambos conjuntos españoles. Después de escribir todo esto y de reescuchar con atención la mayor parte de la discografía del músico, no me cabe ninguna duda de que Walter Giardino es, probablemente, el mejor guitardista con vida de nuestro país. Yo entiendo que cualquiera podría decir, che, pero hay un montón de otros guitardistas en la actualidad que tocan a la misma velocidad que él y que son todavía más técnicos. Sí, claro, de que hay muchos que dominan el instrumento de la perfección, eso no hay duda, pero lo de Walter es un combo de varias cosas. Es un guitardista que llevó todo este costado técnico, perfeccionista y sobre todo elitista a la masividad. Hay miles de personas que escuchan a Mujer Amante o a la leyenda del Haga y el Mago sin tener idea de lo que es el metal neoclásico y mucho menos conocer los nombres de Richie Blackmore o Ingrid Malmsteam y hacer eso en este país, es decir, lograr pegarla y ser un músico desconocido y que incluso tuvo un momento de popularidad altísimo siendo alguien que pertenece a una élite de guitardistas virtuosos y que fomenta todos los valores que van en contra del derdog nacional argentino, lograr todo eso acá es casi imposible. Y Walter lo logró. Ese mérito no es poco. Así que cuando uno lo nombra como el mejor no es solo por el costado técnico, un rock and roll super ganchero por las baladas más melosas que la pegan en la radio y las escucha tu mamá, hasta incluso blues en el instrumental Libranos del Mal. Y todo eso sin fallar casi nunca. Es por eso que me indigna ver que hasta el día de hoy siga habiendo los típicos pseudo-ordoqueros defensores de rock nacional que lo atacan por cualquier pelotudez y lo menosprecian por ser un vendido o cualquier otra estupidez que se les ocurra. La gente que defiende al Chiso Napoli o al guitardista de Los Piojos, se llame como se llame, la verdad, y le da con un palo a Walter solo para llamar la atención, deberían caer presos con cadena perpetua. Porque no tienen ni idea de lo que están diciendo y porque están boicoteando una figura que realmente nos representa de verdad y no como los impresentables de otro tipo de guitardistas. Obviamente que ningún músico es perfecto y siempre tiene momentos de falta de inspiración, pero las fortalezas de Giardino son muchísimo más que sus puntos flojos o que sus momentos de poca inspiración. Si tengo que nombrar canciones que representen el estilo de Walter, bajo mi punto de vista recomiendo escuchar El Sueño de la Gitana, Alquimia, Sobre la Raya, Astróloga, Lluvia Púrpura, Tan Lejos de Aquel Sueño, Haz tu Jugada, Hombre de Hielo y a pesar de que estés de contra quemado, hay que destacar a la leyenda del A y el Mago porque el solo de Guitarda es sencillamente impresionante. Por los temas memorables, por dar cátedra en el apartado técnico y por componer una gama de Riff excelentes y solos excelentes, es que te digo gracias por todo Héctor Walter Giardino. Dejen en los comentarios si están de acuerdo o no con lo que digo, dale me gusta si apoyas el video y suscríbanse para ver más contenido en mi canal. Nos vemos gente, hasta la próxima.